Bueno, hola, buen día a todos, vuelvo a presentarme, mi nombre es Fabián Fandiño, soy parte del equipo de Security One. Como ustedes sabrán, nosotros somos distribuidor nacional de productos de HitVision. En esta oportunidad vamos a hacer un webinar sobre la línea en general de alarmas. En particular vamos a hacer hincapié en el tema de radares aplicados a la seguridad electrónica, es lo que básicamente queremos hacer hincapié. Vamos a hacer una rápida presentación de todas las soluciones, pero queremos hacer más hincapié en el tema de radares. Paso un aviso parroquial, nosotros, si bien estamos en cuarentena, nosotros como Security One, al ser una empresa de seguridad electrónica, está considerado dentro de las tareas esenciales o servicios esenciales, con lo cual estamos operando, muchos trabajamos en un remoto, vamos puntualmente a la oficina, pero estamos aceptando pedidos, haciendo entregas, etc. De ese punto de vista estamos trabajando normal. Así, lo único, el horario es de 10 a 5, pero cualquier cosa que necesiten estamos conectados y trabajando y estamos despachando equipamientos. Consulta, ¿me escuchan bien? Tengo algunos mensajes que no tengo audio, recién habíamos chequeado y estaba todo bien. Hola. Escucho perfecto. Perfecto, sí, sí, creo que la mayoría me había dicho hasta recién que estaba todo bien. Veo algunos mensajes que no tenían audio. Así que, bueno. Bueno, no me presenté. Como decía, mi nombre es Fabián Fandiño, soy de Security One. Me acompañan en esta oportunidad Diego Pitrelli. Diego es el responsable de soporte técnico para toda esta línea de productos en HipVision Latinoamérica. En particular, él nos va a dar esta presentación. Así que, bueno, ya le dejo pie a Diego para que avance y cualquier consulta que tengan, la metodología, la idea es que la hagan a través del chat. Si pueden dejarla para el final, así no modificamos la temática o los tiempos de la presentación y al final respondemos todas las consultas a través del chat. ¿Ok? Nos hacen las consultas por chat y Diego las va a ir respondiendo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por asistir. Le paso la aposta a Diego. Diego, por tuyo. Gracias, gracias Fabián. Bueno, supongo que se escucha bien. Bueno, como ya me presentaron, es corto lo mío, soy Diego Pitrelli, ingeniero electrónico. Estoy, digamos, para soporte de lo que es NoCCTV en HipVision. Están acostumbrados a hacer la Pocope. Bueno, como dijo Fabián, la intención, el producto más raro, digamos, dentro de esta presentación es el radar. Así que, pero de todos modos, bueno, vamos a ampliar un poquito con lo que son la línea de alarmas, básicamente, de intrusión y un poquito esos distintos métodos. Bueno, vamos a arrancar. Para los que ya conocen la línea, tengan un poquito de paciencia, no va a ser muy larga esta presentación. Y para los que no, bueno, será novedad. ZigVision tiene un sistema de alarma. A partir de que compró Pironix, adquirió el know-how de los, de la construcción de los detectores. Muchos detectores son exactamente los mismos detectores de Pironix. De ahí, bueno, la robustez de toda su conectividad en el ámbrica, con potencialidad bidireccional. Y la familia es un poco todo esto que se ve acá. A ver si encuentro algún punterito. No sé si se ve el mouse. Bueno, por lo pronto no estaría encontrando. No importa. Siempre tengo problemas con el puntero. Este es una vez más. Arriba a la izquierda se ve esa cajita que es la más cuadradita con bordes redondeados. Ese es el Action Hub. Los paneles que siguen para la derecha son paneles híbridos. En ese caso, ¿por qué le llamamos híbridos? Porque en realidad, nativamente, el Action Hub es absolutamente inalámbrico. O sea, no tiene ni una bornera. Pero después, para poder entrar en un mercado que está bastante acostumbrado y que, por otro lado, tiene mucha migración por ahí para hacer de lo que es alámbrico. Hemos hecho conexiones con cableado. Así que aparecen unas placas de 20 zonas y de 64 zonas. Bueno, vamos a pasar. Bueno, viene en un kit, el Action Hub, que, digamos, sería el producto del medio. Porque hay, como les dije, un panel de 20 y un panel, digamos, híbrido de 20 zonas y un panel híbrido de 64 zonas. Y este es inalámbrico y está en el medio. Soporta 32. Y tiene todo integrado, incluyendo la batería, que es de ion litio, está incluida en el propio equipo. Así que es un panel revolucionario en todo su concepto. De hecho, tampoco lleva teclado. O sea, no es necesario. Viene un teclado para poner, inalámbrico, por supuesto, pero no requiere de teclado. Lo que necesitamos, digamos, para estar seguro que vamos a poder armar y desarmar, es el llavero. Después, como siempre, todo lo que es HIC Connect se integra a HIC Connect. Así que vamos a poder acceder desde la aplicación, desde el IBMS y desde la interfaz web. Pero, bueno, como esos medios no son, digamos, no siempre podemos garantizar que el celular tenga batería, que tengamos conexión a la red, que el software levante, que el Windows funcione, y que la PC ante que haya luz. Bueno, entonces, digamos, nuestro teclado, digamos, que siempre va a andar, es el llavero, en definitivo. El kit está compuesto por un PIR, que ya es antimascota, el Action Hub, que es esto que parece un P-Box, el llaverito, y un magnético que no es el que trae tornillos, digamos, no es un modelo de entrada, es exclusivamente un magnético. Bueno, esto más o menos para que sepan la presentación comercial. Los demás dispositivos, por supuesto, se pueden adquirir por separado y vienen tantos PIR como uno lo necesite, magnéticos, módulos, algunos módulos muy interesantes, como los detectores de agua, o sea, de que hay contacto con el agua. Así que, bueno, hay un popurri interesante de dispositivos. Respecto a la conectividad que tienen las alarmas, que es, digamos, para todas por igual, en el sentido de inalámbrico, el Action Hub, este equipo que está ahora en pantalla, que es el de 32 zonas, trae todos los módulos incluidos. En el caso del híbrido, tenemos que, ese es, como digamos, la vieja filosofía, el panel lo que sí trae es un RJ45, o sea, una conectividad a la red, nos va a permitir conectarnos a la red cualquier panel, porque, bueno, en HIC, si no lo podemos conectar a la red, no existe, digamos. Es como si buscamos algo en Google y no aparece, es porque no existe. En este caso, si es un producto de HIC, tiene red con seguridad, se puede conectar a la red. Así que el panel más chiquito de 20 zonas, que es una placa de 4 zonas, on board, se estarán imaginando ustedes a cuál se parece mucho, ese panel sí tiene una conectividad cableada. En el caso del Action Hub, que tiene todos los módulos incluidos, no también en todos, hay, por supuesto, alguno más económico, que puede, por ejemplo, no traer el módulo 4G, o puede no tener conectividad por 2G, 3G o 4G, o sea, sin GCM, pero en su mayoría, inclusive de stock y de compras y de ventas, es el equipo que por lo menos tiene para poner una SIM con 3G, digamos. Bueno, por el lado de la conexión a la nube, tiene la conexión por Wi-Fi, dispone de poderse conectar al Wi-Fi de la red del lugar, y también se puede poner en el modo Access Point, que es en el modo en que vamos a poder entrar desde el equipo, perdón, desde un celular o de una portátil, para poder encontrarlo y configurarlo si fuera que estamos en algún lugar donde no hay ningún tipo de Wi-Fi, o que no tenemos acceso a ese Wi-Fi, tranquilamente vamos a una instalación en algún lugar, no sabemos la clave hasta que nos llega el dueño, y bueno, nosotros podemos ir avanzando. Ponemos el equipo en modo AP, nos conectamos al equipo y listo, estamos conectados. A ver si hubo alguna pregunta, vi pasar por ahí. A ver, acá no está, debe estar en el chat. Esta plataforma no la conozco del todo. La consulta es, ¿cómo se identifica cuál es el detector que se activa? Porque cada detector está mapeado a una zona, o sea, el detector tiene, en este caso el Action Carp soporta 32 detectores, cada detector es una zona, o sea, son 32 zonas, y en el caso de inalámbrico, zona coincide con dispositivo, o sea, una zona es un dispositivo. Ahora bien, uno podría usar un módulo de entrada, como si fuera el módulo de entrada de un magnético, que tiene dos tornillitos, y por ejemplo, en un ventanal utilizar, no sé, si necesitamos 10 magnéticos, porque puede haber una ventana que tiene un montón de hojas que abrir, puede tener, bueno, arriba, tipo, exactamente como una, se llama, no me puedo acordar el nombre, de cómo se llaman esas ventanitas chiquitas que abren pocos grados arriba, no necesitamos poner un magnético inalámbrico, porque se nos irían 10 zonas en una ventana. En ese caso ponemos un módulo de entrada, usamos los magnéticos de un dólar, le hacemos una serie, los contactos en serie, bueno, cualquiera que se abra, eso sería una horca bleada, digamos, cualquiera que se abra, nos va a avisar, digamos, en ese caso vamos a saber qué fue esa ventana. Si necesitamos saber puntualmente qué vidrio y qué ventana se abrió, bueno, en ese caso, sí, no queda otra que poner un dispositivo por cada una de las ventanas, pero bueno, no sería el caso más habitual. Bueno, por el lado de la conexión, lo que conexiona hacia la nube, hacia el cloud, tenemos el cable RJ, o sea, el conector RJ45 con un cable UTP cableado directamente al router, la conectividad inalámbrica y la salida por 3G y 4G. Para el lado de los detectores, tenemos comunicación bidireccional y encriptada en AI-128, 433, que les dije, para Argentina por lo menos, 8.68 para otros países, así que bueno, tengan cuidado si compran algo de esto afuera, asegúrense de que sea la frecuencia que tienen que comprar, lo mismo puede pasar con el módulo 3G, que en ese caso les recomiendo comprarlo en Argentina para no errar de modelo. Y bueno, todos los dispositivos se van a estar conectando de manera inalámbrica a este panel. A ver si dejé yo por acá. Bien. Distancia en espacio libre, 800 metros, la parte inalámbrica, la conectividad. Recuerden que no es Wi-Fi, es 433, o sea, es una frecuencia exclusiva para conectarse a estos dispositivos. Tiene mensajes de voz, tiene un speaker que nos va a avisar todo el tiempo el estado de la alarma, nos va a decir si la alarma, bueno, primero si estamos enrolando, por ejemplo, si estamos enrolando dispositivos, presionamos un botón que tiene al costado, después presionamos los botones que son de enrolamiento, o en el caso del magnético, simplemente separamos el magnético, hay que arrancar con el magnético pegado, digamos cerrado, apretamos el botón de enrolar, cuando lo abrimos, va a ir por orden, va a tomar la zona 1, la 2, la 3, la 4, así que de esa forma los vamos enrolando. De todos modos, después de la interfaz web, nosotros podemos poner, una vez que tenemos el número de serie, para no copiarlo, porque si no el número de serie también está en el equipo, lo podemos hacer en una carga manual, pero probablemente es muy rápido cargarlo en el modo learning, digamos, de este dispositivo. Bueno, y me parece algo interesante, muy interesante, que se puede hacer solo porque está integrado a lo que es la plataforma de HIC, que es todo lo mismo, que es este IVAS, con doble A. Y esos son siete segundos, a ver si lo tengo en el slide que sigue. Acá lo tengo. Ah, esta es la solución clave. Creo que es la que sigue. No, ahí estamos, es esta. Bueno, ninguno de los dos termina siendo la que yo quiero, sí, es esta. Hay dos modos de hacer la verificación visual. La verificación visual implica que cualquiera dos cámaras que estén dentro de nuestra red LAN, supongamos que vamos a una oficina y hay, no sé, una DVR de 16 canales. Nosotros vamos con la alarma para montar el sistema. Lo primero es que la implementación es muy rápida porque verdaderamente hay que hacer los agujeros de los tornillos donde van los PIR y en lo que hacen los magnéticos, bueno, cablear si fuera necesario los magnéticos adicionales y montar el panel o esconderlo en algún lado, eso es simplemente poner el RJ45 que bueno, eso puede ser una tarea dependiendo de dónde no tan corta, pero como tiene Wi-Fi también lo podemos dejar por Wi-Fi y necesitamos darle alimentación nada más al equipo. Batería, todo eso, está todo incluido dentro del panel. Bueno, de esa, entramos a la configuración y vamos a poder ver desde zonas en configuración entrando con el usuario adecuado porque tiene tres usuarios por defecto. Hay uno de los usuarios que nos permite como técnicos agregar una cámara en realidad hasta dos cámaras de esa DVR o NVR o cámara IP que está dentro de la red LAN para que esté digamos algo así como haciendo de buffer pasando todo el tiempo por adentro del panel. el panel va a guardar hasta siete segundos de hasta dos cámaras que lo que va a hacer es nosotros lo vamos a asociar a la zona que querramos de las 32 zonas que hay lo asociamos a la zona que nosotros necesitemos y cuando haya una alarma nos va a enviar el aviso de la zona esa nos va a enviar los siete segundos de video en Full HD en realidad hasta Full HD porque si es de menos no hay problema de la zona que nosotros vinculamos. eso queda está guardado dentro del equipo en una RAM así que no importa si la DVR tenía el disco rígido roto si la cámara IP era sola y no tenía ninguna SD o la SD no funcionaba siempre que el streaming logre pasar por adentro del RAM nosotros vamos a poder recibir esa información en el video. Está guardado en una RAM así que si se nos desenergizara del todo a ese video lo perdemos. Si le sacamos la batería o si se acabó la batería y a su vez se cortó la luz bueno en ese caso se pierde pero son condiciones acumuladas digamos son una sucesión de hechos que tienen que ocurrir para que salga mal básicamente. Bueno este es el método que es el que tenemos dentro de la resuelto y que pasa por dentro del equipo hay otro método de hacer el backup no el backup perdón de tener esta video verificación que es si tenemos una NVR una NVR o 32 cámaras sueltas de alguna forma que estén vinculadas a una cuenta de HIC vamos a poder agregar nuestro panel de alarma como otro dispositivo más dentro de todos los que tengamos y cualquiera de esas 32 zonas la vamos a poder mapear a cualquiera de las 32 cámaras pero en este caso no va a estar pasando por el equipo si se corta no sé si la NVR salía por Cablevisión perdón por FiberTel por nombrarle alguno y se cortó internet bueno el equipo como tiene 3G y 4G en el caso de las cámaras que están bafferadas y que pasan por adentro esas cámaras no van a llegar a que se corte internet en el caso de las que vienen por cloud esas cámaras no van a no las vamos a poder ver porque bueno si se cortó internet por ejemplo no tiene acceso pero desde el cloud a nosotros nos va a permitir vincular cámaras a zonas digamos que esa es la segunda forma de poder hacer la videoverificación para el usuario y para las empresas de monitoreo requieren probablemente de las versiones actualizadas de su software de monitoreo con los cuales hoy ya hay integración prácticamente con todos software ya está integrado monitoreo.com también y Bycom hemos logrado hablar con ellos hace poquito tiempo así que bueno creemos que en unos 45 o 50 días saldrá el update para poder hacer la videoverificación y recibir los paquetes de este tipo de equipos que están pensados tanto para lo que es automonitoreo como para lo que es empresas de de monitoreo ¿no? de seguridad bueno a ver ahí se ve vuelto para atrás repasando agregando un poquito de información acerca de la de lo que tiene el kit y de las de las digamos especificaciones que tienen bueno en nuestro caso es 433 MHz lo que es doble vía la conexión inalámbrica por doble vía que esto es lo que nos permite es también muy interesante porque nos va a permitir que el equipo sepa a qué distancia están los detectores o sea si no la distancia la distancia por la potencia para no transmitir con potencia además y por otro lado eso también nos va a permitir ahorrar ahorrar batería porque se va a quedar con la potencia mínima necesaria para la transmisión y recepción contra ese dispositivo en realidad el panel principal va a estar haciendo public va a estar haciendo la consulta a cada uno de los dispositivos y por por defecto lo que va a hacer el equipo es cuando nosotros desarmamos el sistema si nosotros tenemos el sistema donde estamos dentro de la casa los PIR no van a estar detectando movimiento por ejemplo ni los magnéticos van a estar detectando la puerta a no ser que pongamos la puerta como zona de timbre ese tipo de cosas o que especifiquemos que lo queremos de esa forma se garantiza la duración de las baterías de más de 3 años y la comunicación es certera cualquier cosa que pudiera ocurrir este armado este armado de panel nosotros desde la aplicación nos vamos a nos vamos a enterar digamos o del mensaje de voz si es que está activado si hubiera alguna anomalía con el panel el panel enseguida nos da el mensaje de hecho los mensajes están en español hoy por hoy no hay ningún problema con eso bueno como lo dije es de 32 entradas o sea 32 dispositivos soporta soporta 8 teclas 8 llaveros tiene 4 salidas 4 expansores en realidad que podemos llegar hasta 32 hasta 32 salidas después tenemos 2 sirenas en realidad está viejo esa información ya se puede poner 4 sirenas con 4 particiones y con 4 teclados porque la primera versión había salido con una sola partición o sea sin el concepto de partición ya de eso hace ya casi un año y un poco más ya soporta 4 sirenas 4 particiones y 4 teclados la transmisión de 800 metros en áreas abiertas respecto a pruebas que hemos hecho hasta 2 losas para arriba y 2 losas para abajo se puede llegar la frecuencia relativamente baja entonces la penetrabilidad de esa frecuencia un poquito mayor que 2.4 gigas por ejemplo que se comporta más más en línea recta digamos parecido a la luz bueno esa es francha que está con algún berrinche bueno la batería de ion litio soporta nos da backup por 12 horas está incluida en el equipo tiene los mensajes de voz como les dije las múltiples formas de comunicarse que son 3G 3G, 4G Wi-Fi y cable soporta tarjetas Mifer no es una gran cantidad de tarjetas lo que soporta son 12 pero bueno suficiente para una casa por ejemplo para una oficina por ahí no para que todos tengan una tarjeta pero después se puede usar los llaveros también y bueno múltiples formas de comunicarse a través de aplicaciones y demás y recuerden que tienen dos cámaras de hasta 7 segundos en este equipo por ejemplo en la que se puede hacer video de verificación 5 segundos son de prealarma o sea 5 segundos nos llegan previos al evento o sea todo el tiempo en realidad está guardando el streaming y 5 segundos van a ser posteriores ese es el video que nos va a enviar el equipo bueno aplicaciones esto está a la creatividad del instalador si pueden tener varios esto ya saben ustedes más que yo de dónde explicarlo bueno un poquito vamos a recorrer el panel híbrido para que sepan que existe también estos paneles híbridos respecto a las características a medida que le vamos poniendo los módulos no quiere decir que tenga todas las características de la X de la X Hub digamos sino que tiene módulos en los que vamos agregando o sea lo que trae por defecto es el RJ45 o sea la conexión física cableada y nos va a permitir después agregar un módulo para el wifi puede traerlo en la placa incluido también es el modelo que viene con una W tiene el wifi y ya un board después si necesitamos hacer una instalación toda cableada la hacemos toda cableada no hay problema no necesitamos ningún módulo adicional vamos a necesitar un teclado en este caso si si la queremos hacer inalámbrica ponemos un transector es todo por bus 485 ahí más adelante les voy a mostrar las características y bueno recuerden hay un panel de 20 zonas que es como ir un poquito para atrás es más chico que la Xion Hub y un panel más grande que es de 64 que de todos modos más grande en su potencialidad porque en realidad tiene 8 zonas on board y no tiene ningún módulo inalámbrico bueno soporta el de 20 podemos tenemos 4 on board le podemos agregar hasta 16 zonas inalámbricas esto es interesante de la 1 a la 4 ya están en la placa son 16 zonas las que vamos a agregar nosotros por inalámbrico 56 en el caso de 64 zonas perdón bueno tienen 4 barra 8 estos tamales 2 barra 4 en realidad entradas los que serían las entradas para la placa directo salidas podemos llegar con expansores expansores que son cableados o expansores inalámbricos también de 20 a 64 salidas esto lo hace bastante útil para lo que sería un poco domótica porque podemos muchas salidas ahora así que se puede hacer muchas cosas tengan en cuenta que por ejemplo también se puede tener un detector de humo por ejemplo y con una salida liberar un control de acceso por ejemplo liberar una puerta ese tipo de cosas se pueden hacer y quedan resueltas por hardware digamos que es lo que generalmente se busca bueno tiene una conexión de bell en la placa en el caso de la chiquita de 20 en el caso de 64 tiene 2 salidas son de 700 miliamperes así que bueno ten atento a eso es probable que para poner una sirena nacional de alto consumo yo le voy a poner un relé y aparecen dos modelos que creería que la Argentina no se está trayendo la híbrida con gabinete plástico sino que va en gabinete metálico y se está trayendo la placa para que sea bien parecido a como se distribuye en otros otros paneles inclusive se utilizan gabinetes nacionales así que el costo es solo el costo de la placa y en ese caso vamos a usar una batería clásica de 12 volt 7 ampere bueno lo mismo vale de todos los métodos de comunicación y para la para la de 20 zonas tenemos hasta 2 cámaras pero para la de 64 zonas tenemos hasta 4 cámaras que pueden ser más feriadas dentro del panel si hay consultas me las van haciendo no hay problema porque después nos vamos a olvidar de los temas bueno esto es lo que ya les les adelanté vamos a seguir así no nos atrasamos bueno respecto a los dispositivos interesando bueno dispositivos hay pírpil interior exterior anti mascota mascota sirenas sirenas hay 3 modelos una sirena de interior que tiene una batería recargable que es 5 volt chiquitita pero que hace un ruido infernal se parece una sirena como la de una moto son piezoeléctricas esa está alimentada por una fuente como si fuera de un celular por un micro usb después hay otra fuente otra fuente no perdón otra sirena así absolutamente inalámbrica esa lleva 3 pilas CR123A y una sirena de exterior que lleva 4 pilas CR123A con garantía de funcionamiento por 3 años módulos expansores de bornera que en este caso son para la híbrida botones de pánico a mi gusto un poco ruidoso y hay 2 dispositivos que se parecen a este chiquitito que tiene parece un jabón con un cablecito ese es el detector de agua muy importante porque la verdad es que lo que siempre me dicen en las conversaciones cuando teníamos conversaciones mano a mano en un pasado que es muy útil para los sótanos de los consorcios de los edificios donde generalmente fallan por ejemplo el flotante una bomba de chique y suelen estar los medidores de luz por ejemplo un sensor de agua de estos nos avisa al celular a más de una persona si queremos adentro de un edificio que hay una inundación en el sótano bueno salvándonos de una buena cantidad de pérdida de dinero y todos los problemas que representan los consorcios esta es una de las aplicaciones por supuesto después podemos no sé saber si un tanque es importante si inunda es un detector de agua que lo hace por dos pines así que también puede uno detectar algún otro líquido si es que medianamente es algo conductivo digamos el agua pura no es conductiva pero como agua pura hay que generarla solo el agua siempre cuando esté un poco contaminada tiene algunos guiones y es conductor y esto no necesita que haya mucha conducción para ascensar bueno y después el detector de humo que es importante hay detectores de gas que creo que se han traído casi y aparece otro detector interesante padecido a esta jagonera con cablecito que es un detector de temperatura también muy útil para lo que son las cámaras frigoríficas los supermercados que necesitan saber si las heladeras verdaderamente quedan funcionando o si la temperatura sube de determinado valor o si baja de determinado valor todo eso se puede configurar adentro de la alarma así que es muy útil y esos por ahí son los sensores más destacados bueno digo un segundo un par de consultas que están haciendo es una es el tema de la conexión GPRS si es un equipo distinto básicamente generaciones que son un modelo con y hay otro modelo sin separado de esto claro exactamente o sea en lo que es el Action Hub hay un modelo el más económico de todos que no tiene ningún tipo de conectividad SIM o sea no tiene ningún tipo de conectividad GSM después hay modelos 2G que no los recomendamos generalmente a ningún importador le dijimos que los trajeran si alguien los trajo los trajo porque digamos sabe que lo va a vender en algún lugar donde todavía conoce que hay 2G porque el 2G cuando se está levantando el 4G se está levantando la tecnología más vieja no quedan todo el tiempo en todos lados con lo cual el 2G no es garantía de que esté funcionando en todo el país y después 3G si hay por todos lados y 4G también y también vienen en esa especificación el que es 4G por supuesto es 4G 3G 2G pero hay en modelos de parte hay de 2G de 3G y de 2G y de 4G y en definitiva hay de los 3 modelos y sin TPRS y el modelo que viene con TPRS viene con el slot preparado para colocarle el fin ¿no? sí, sí claro sí, sí pasa con el módulo en el híbrido se agrega se agrega y se agrega también un módulo en ese caso el módulo ya viene 4G se puede comparar un módulo 3G si quieren pero no tiene sentido el precio es partido donde el mismo y es un módulo que se agrega no con cables raros sino que trae un conector directamente de varios pines que lo calzamos arriba de la placa y queda bien fijo digamos y de ahí conectamos también nuestra antena con un pigtail y si mal no recuerdo un metro y medio más o menos de antena así que bueno como todo este tipo de cosas hay que buscar un lugar con buena señal sino después que extender la antena y eso siempre implica un cable conectores posibilidad de falla básicamente ok otra consulta es cuando tenés conexión 3G si se puede visualizar las cámaras en algún evento por 3G si no importa por qué medio está conectado el equipo si está vinculado a lo que es el IVAS o sea dentro de lo que es asociar una cámara a una zona la imagen no va a llegar hay algunos problemas de conversión de firmware hay que actualizar los firmware en ese caso que no transmitía los videos por cuando estaba por 3G lo hacía por Wi-Fi y por por RJ45 pero por 3G no lo hacía hay que actualizar el firmware y eso está resuelto después dos preguntas más y después ya seguimos pregunta si el módulo avisa si se queda sin energía de red y cuántos amperes consumen las salidas las salidas se soportan 700 mil no todas las salidas de sirena las salidas tipo PGM creo que son de 100 mil habría que mirar bien la hoja de datos creo que son de baja tensión de baja corriente y y respecto a la baja de batería y a la falta de 220 sé que hubo algún reporte de falla lo reclamamos por el firmware y entiendo que o está resuelto o se está resolviendo porque había un tema había un tema con eso sí vi tuve consultas acerca de que el módulo de no el módulo la falla de 220 no se reportaba o al menos no se reportaba en el tiempo que uno quería digamos que generalmente se hace una demora para que no avise por un microcorte que no avise generalmente se le pone un par de minutos de corte de luz como para que sea un problema digamos sino con la batería como dura 12 horas no hay problema pero pero sí lo tiene que hacer la verdad que no sé si está resuelto pero si el equipo te ha pensado que lo haga por supuesto porque soporta ContaKID dentro del ContaKID eso es un valor el de batería baja por ejemplo el de falta de alimentación de red esos valores eso está incluido ok yo diría sigamos con la presentación el resto de las consultas la vemos al final porque si no se nos va a hacer muy largo bueno 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 dale seguimos y por ahí una de esas se responde solo a la pregunta bueno respecto al bus tanto teclado expansores receptores inalámbricos que en este caso son transectores que son doble vía todo va por 485 esto tiene una ventaja que es la distancia o sea en los buses de teclado de otras alarmas a veces llegamos con buena con buena especificación a 300 metros en este caso el número de la distancia digamos del RC485 es de 1100 metros eso siempre que usemos cable RC485 para ese tipo de conectividad o sea de instrumentación y que balanceemos con la resistencia de fin de línea de 120 ohm como la mayoría de las veces me incluyo no lo hacemos usamos UTP cable UTP siempre hay que usar el par trenzado nunca usen un par que no sea el trenzado o sea no agarren un verde con un azul si agarren el verde agarren el blanco verde porque los datos tienen que ir por par trenzado es la única forma de anular el ruido se llama ruido de modo común para que lo quieran buscar y googlear se llama rechazo de ruido de modo común lo que hacen los equipos en las puntas básicamente entonces en ese caso que no es el caso del cable adecuado y el balanceo de la línea empíricamente 800 metros funciona sin ningún problema si necesitamos llegar a los 1000 bueno tendremos que balancear las cargas y usar un cable adecuado digamos de todos modos el UTP es un cable bastante adecuado muy adecuado para el 485 los que conocen de PTZ y de domos saben que por 485 se puede hacer perfectamente en estrella que tampoco es algo que se debería hacer la conexión sería en cascada y con la última línea balanceada que sería una línea de transmisión básicamente pero no siempre podemos hacerlo digamos así que salimos en estrella salimos por cualquier lado y anda igual de hecho hasta este dibujo está hecho en estrella y funciona en la práctica sin ningún problema bueno recuerden que todo se cuelga de ese bus con lo cual tiene adres tiene direcciones cada dispositivo va a tener su dirección el panel los va a encontrar solo si no lo encuentra podemos decirle en tal lado hay tal expansor si no lo encuentra igual casi seguro es por alguna razón física algún error de cableado bueno en este caso las aplicaciones también son un poco más grandes porque tiene por lo menos en el módulo de 64 zonas en el equipo de 64 zonas y cableado nos habilita un par de de escenarios más pero como siempre esto lo manejan ustedes es un acuerdo entre cliente y empresa que provee bueno esto ya lo vimos son los módulos la aplicación como ya les dije la G-Connect a ver si acá hay algún aporte en la IP cámara que la podemos pasar bueno el llavero que es como en el Action Hub el único método seguro que vamos a tener de armar y desarmar la app el centro de recepción de eventos bueno vamos a pasarlo así llegamos al radar si es que pasa me parece que está bueno vamos a entrar a lo que pretendíamos hice un poco extenso no fue tan corto les pido disculpas a los que ya conocían la alarma pero pero bueno era interesante verlo me distraje con la alarma verdaderamente bueno radar radar es un dispositivo que nos va a permitir tener un mapeo de determinada distancia por ejemplo 60 grados por 100 grados por ejemplo como si fuera un PIR o 120 metros por por 120 grados por ejemplo en lo cual vamos a a poder utilizar la tecnología de radar tal cual como si fuera un radar es un radar Doppler ahora vamos a ver un poco qué es el radar Doppler pero primero todas las ventajas no importa el clima o sea el clima extremo verdaderamente eso bueno va a reducir las falsas alarmas es configurable en el sentido de los objetos que queremos censar con ese radar que nos avise es respectuoso digamos de la privacidad porque no es una imagen no es una imagen en tanto el radar solo después justamente lo vamos a querer para tomar imagen pero pero en principio no es una cámara que esté mirando para un lugar así que si queremos hacer un sistema digamos no invasivo lo podemos hacer tranquilamente detecta lo que sería en 3D o sea como tiene varias antenas va a poder recibir el objeto inclusive el ángulo si está inclinado el objeto que está moviendo y vamos a poder tener una la posición del dispositivo la velocidad y la distancia a la que está o sea vamos a poder tener la curva el recorrido que está haciendo digamos y esto nos va a permitir vincularlo a un PTZ en el mejor de los casos sino bueno a una cámara y también lo podemos vincular a alarmas por eso está mezclado acá tiene 4 salidas de relé que nos va a permitir vincularlo a una alarma es un concepto tal vez nuevo y extraño no tanto pero bueno entiendo que alguno pueda sorprenderse con este dispositivo básicamente lo que hace el dispositivo es tiene una antena transmisora que está un poco más más grande y tiene varias antenas receptoras va a transmitir una frecuencia esa frecuencia funciona muy parecido a los radares de aviones o a los radeadores meteorológicos hay dos formas de ser radares en realidad una que es transmitir un pulso y esperar su regreso en ese caso se transmite un pulso y se apaga la transmisora porque si no sería muy difícil recibir el pulso de rebote porque la potencia primero que la antena que está esperando recibir el pulso rebotado es una antena de una sensibilidad muy alta porque justamente va a encontrar solo una porción de aquella onda que rebotó sobre un objeto con lo cual si estuviera prendido el transmisor en ese momento no lo va a poder no lo va a poder recibir así que en los radares que son de pulso viejos radares de aviones de bases aéreas en ese caso se manda un pulso se apaga se espera el pulso eso por supuesto ese tiempo entrepagado y prendido nos especifica qué distancia máxima vamos a poder llegar porque será el tiempo en que viaje la onda de ida y de vuelta y esa ventana de tiempo que nosotros le dimos más la sensibilidad de lo que lo va a recibir nos va a dar la distancia máxima que puede llegar el radar bueno hay otro método de hacer radares y son los radares Doppler el radar Doppler lo que va a hacer está transmitiendo en este caso en 24 gigas la frecuencia bastante alta está todo el tiempo transmitiendo y lo que va a hacer es tiene otra antena que está abajo recibiendo que por supuesto le entra mucho mucho ruido porque tiene la antena arriba pero no está esperando recibir o sea a esa onda que transmite la antena la va a despreciar no no es la onda que le importa lo que sí le importa es la que rebotó en un objeto y cambió de velocidad porque el objeto se está desplazando digamos cuando se va moviendo la onda se va a comprimir o se va a expandir dependiendo de la velocidad que tenga el dispositivo el dispositivo no perdón el objeto sobre el que sobre el que se reflectó en el caso bueno acá arriba se puede ver si uno está desplazándose hacia el emisor la onda que rebota va a tener la velocidad y la longitud de onda correspondiente a su a su transmisión más la que le suma el objeto por estarse moviendo estamos hablando de diferencias muy mínimas por supuesto pero que son posibles de censar por los microcontroladores que están detrás de las antenas o sea hay un camino este F0 es la transmisión rebota sobre el objeto vuelve el objeto puede medir la antena de abajo puede medir a qué velocidad en el caso de tener varias antenas como también sabe la distancia y la altura va a poder medir el rebote y con eso va a poder sacar también el ángulo digamos en que estaba porque va a haber una diferencia entre lo que recibe la antena 1 y lo que recibe la antena 2 va a haber también una diferencia de fase ahí y eso va a dar idea si el objeto está avanzando por ejemplo si son dos objetos primero de todo que eso es lo importante en realidad estos radares tienen tecnología un poquito más compleja que todo esto y pueden detectar varios dispositivos a la vez pero bueno el principio de funcionamiento es el Doppler si quieren saber más del Doppler hay un un youtuber muy interesante que se llama Pegate un voltio así se llama y que habla muchísimo de física ponga en efecto Doppler y creo que uno de los primeros videos que aparece es de esta persona que es un físico de paso muy muy avesado en muchos temas así que está explicado y contado muy divertido bueno el radar nos va a permitir definir zonas primero de todo vamos a poder saber la distancia pero nosotros tenemos una porción una especie de esta torta que uno ve son por ejemplo en el radar de 120 metros son 120 metros de largo como si fuera un PIR y 100 grados o 120 grados el de 120 en realidad tiene justo 120 grados también eso nos permite por ejemplo cubrir un círculo también con 3 de estos dispositivos le vamos a poder pintar áreas como está dibujado acá decirle definirle una cantidad dependiendo de qué modelo una cantidad de zonas y qué queremos hacer con esas zonas si esas zonas por ejemplo son de prealarma de alarma independientemente y el radar nos va a ir llevando como el tracking de ese objeto si desaparece desaparece el objeto pero si el objeto se va moviendo la persona se va desplazando hacia atrás hacia adelante hacia los costados va a poder acumular digamos ese trayecto por eso habla de curvas lo va a poder seguir bueno acá aparecen el primero que les decía que es de 60 metros y de 100 grados acá está 60 metros 100 grados y le podemos definir diferentes zonas bueno respecto a la estanqueidad es súper estanco el IP67 así que no hay problema después es IK10 asumimos que está a una distancia perdón es IK9 no es IK10 porque bueno asumimos que no está a una distancia en la cual le podamos poner un martillazo con el IK9 hoy por hoy alcanza puede detectar como les decía tiene múltiples antenas y bueno y un micro con muchos algoritmos atrás que permite encontrar hasta 32 objetos o sea 32 objetos simultáneos nos va a poder marcar en esa en esa porción que él observa digamos y que va a poder seguir el tracking digamos con esto muchos nos preguntamos la primera vez que vemos esto y para qué sirve bueno sirve para conectarlo a una cámara PTZ que no a una cámara perdón se pueden conectar hasta 4 PTZ distintos uno puede decir esta zona inclusive es la que tiene que apuntar tal PTZ por supuesto tiene que tener conectividad por la red y lleva una calibración esto ¿no? una calibración que bueno un poquito más adelante se las cuento pero básicamente es tener varios varios puntos que mapearle mapearle entre lo que ve el radar y a donde apunta la 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 PTZ básicamente bueno tiene operaciones características extremas de operación o sea puede trabajar entre menos 40 y 65 grados centígrados es verdaderamente de temperaturas extremas se alimenta con 12 voltos amper y también es POE tiene 3 modos de funcionamiento en una de ellas es tiene inmunidad hasta hasta 20 kilos de 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 perro de mascota básicamente y bueno tiene una funcionalidad de custom también donde nosotros podemos toquetear directamente saliéndonos de de esos ecualizaciones porque vienen por defecto utilizar la que nosotros necesitemos bueno y hay otro radar que es el de 120 metros que nos va a permitir en este caso tiene 120 grados y 120 metros para personas para autos detecta un poco más al ser el vehículo más grande podemos llegar a 150 metros si fuera para vehículos también está en banda K o sea en 24 gigas en este caso tiene 64 ya dispositivos que target digamos que va a poder identificar y seguir y va a manejar hasta 4 cámaras PTZ diferentes esto es hasta no necesitamos poner 4 podemos poner una sola también tiene acá no se los dije tiene relés que estos son los relés que nosotros podemos integrar a las alarmas ya sea cableado o a través de un módulo inalámbrico esto puede pasar a ser zonas que decir bueno tenemos se puede definir por ejemplo zona de prealarma porque también cada zona nosotros le podemos decir que es esa zona bueno el dispositivo es una cajita bueno yo tengo uno acá debe medir unos 20 centímetros un poquito menos no sí 20 unos 20 centímetros de alto eso para que tengan proporción de la foto y unos 15 serán de ancho más o menos no más de eso tiene esa forma medio romboidal y esas puntas cortadas ahí abajo están las antenas las transmisoras y las antenas receptoras bueno y tiene una luz que aplica que está que está funcionando básicamente que creo que se puede apagar desde la interfaz bueno respecto a a cómo definimos las las zonas en el caso de de 120 grados de 120 metros y de 120 grados en realidad estamos podiendo mapear 150 mil perdón 15 mil metros cuadrados son de de superficie eso cosa que si tuviéramos que hacerlo con pir o con barreras sería un costo importante y aparte la efectividad de esto en el sentido de no no interesa verdaderamente el clima y tampoco interesa mucho el escenario si afectan las plantas por ejemplo si hay plantas muy grandes y se mueven eso sí nos va nos va a traer algún tipo de problema hay que entrar por ahí en modo customización justamente y empezar a anular zonas pero como justamente se pueden definir zonas para anular se lo puede es muy versátil en ese sentido digamos bueno cada cada zona puede tener ser tipo zona de alarma directamente puede ser una zona de alarma o puede ser justamente como les dije una zona de bypass o sea donde no interesa que se mueva sino que ahí no importa o sea puede haber árboles o algún objeto que se mueve o ser la zona muy cercana digamos a donde está el radar y que no nos interesa como es este escenario ¿no? el primero de los criterios uno diría bueno la parte de más afuera es la de pre-alarma la parte del medio es la de bueno ya acá esto es alarma y la zona bypaseada es la zona bien cercana al dispositivo digamos como concepto general pero bueno cada escenario se adaptará a su necesidad bueno esto es un poco más de lo mismo respecto a las a la robustez del equipo digamos ¿no? tengan en cuenta que bueno es para para lugares para custodiar realmente lugares complicados digo tranquilamente puede ser una subestación de electricidad que bueno de todos modos casi nadie se mete pero si alguien se metiera por error básicamente no importa si nieva no importa si hace 20 grados bajo cero si está lloviendo torrencialmente la lluvia torrencial o la nevada igual de todos modos hay que tiene que estar sabiendo el equipo que hay ese tipo de actividad pero lo va a anular sin ningún problema bueno a ver acá me saltó de una tenía una pequeña animación pero no importa bueno es POE como les dije tiene 4 salidas de DRL que nos va a permitir hacer vinculación por ejemplo con una alarma con una sirena directa con una luz con una baliza o sea prender una baliza ahí en el lugar de manera stand alone después tiene muchísimos anclajes esto es una ventaja y una desventaja a la hora de traerlo de importarlo ya viene con un soporte incluido pero pero hay demasiados accesorios básicamente de cómo montarlo así que probablemente en la Argentina terminemos resolviéndolo con algún montaje finalmente en especial si este brazo está incluido este brazo que nos permite mover la distancia a la altura y agarrarlo primeramente al equipo está incluido dentro del propio equipo del packaging del equipo bueno y como les decía nos va a permitir calibrar mapear un PTZ o hasta 4 PTZ con un solo radar a ver si tengo de última después si no les muestro la hoja de datos bien esto es más de lo mismo y uy ahí tengo una especie de lags bueno y se pueden hacer algunas cosas más que esto es lo que quería contar se puede hacer el detector por si tuviera un perímetro por ejemplo cruce de línea determinadas cruces de línea pueden generar esto lo configuramos adentro de la interfaz web pero para ver verdaderamente la imagen del radar esto es importante que lo sepan nosotros cuando lo vemos desde la interfaz web no vemos esta porción de este dibujo gráfico este dibujo gráfico se compone adentro del IBM S o de Heat Central y es la imagen de fondo que generalmente va a pasar esto va a terminar siendo una imagen de Google Maps o una imagen tomada de vista aérea por un dron la imagen que sea que tengamos del terreno porque generalmente es un lugar grande y nosotros lo vamos a superponer para que bueno el usuario tenga una vista más linda como esto lo vamos a superponer con la porción que ve el radar y a su vez ahí adentro de esa porción del radar nosotros vamos a ir haciendo la la calibración digamos contra el PTZ que tengamos al lado se puede cubrir un área total tres radares esto garantizo que es un poco caro de hacer pero son 360 grados y un PTZ que va a poder vincular a lo que sea que entre en esta área si entran muchos objetos por eso es que se pueden manejar hasta cuatro PTZ porque si es una zona de mucho tráfico con un solo PTZ no lo vamos a poder resolver respecto a la compatibilidad funciona con todos los gomos pero con los gomos que son de la línea de F o sea los que tienen autotracking 2.0 que son los más los más completos los más inteligentes para hacer el autotracking funciona funciona mejor todavía lo que va a ser lo que vamos a hacer para calibrar esto a ver si tengo acá algún dibujito que me permita calibrar mostrar la calibración bueno acá hay no está la calibración pero está un clásico ejemplo donde nosotros definimos zonas acá para la que queremos que apunte y cuando alguien entra en esa en esa área el PTZ va a apuntar hacia esa hacia esa persona auto perro no debería pero si sacamos el antipet también podría ser la intrusión de un animal y el equipo el PTZ va a ser zoom o sea está manejado por el radar ese es el concepto de esto para que quede para que quede claro porque finalmente es eso es un radar que por un lado tiene cuatro salidas de relé que nos va a permitir vincular los sirenas alarma lo que nosotros queramos pero por otro lado por la red LAN nosotros le vamos a definir como una especie de eje de coordenadas que son cuatro puntos para la calibración de esto se requieren mínimo dos personas alguien tiene que ir al lugar de donde está la porción de torta del radar digamos lo que el radar visualiza y va a tener que pararse en un punto o sea avanzar hasta que el radar lo ve cuando el radar lo ve se queda parado se queda parado unos 20 segundos el operador que está del otro lado lleva el PTZ a ese lugar al zoom que uno quiera y ahí aprendió esa coordenada dependiendo de la modalidad porque necesitemos solo dos puntos y dependiendo con cuántos domos estábamos y demás puede que requiramos cuatro puntos o sea no es mucho lo que hay que lo que hay que mapear verdaderamente hay otras tecnologías por ahí con no sé de FISHEY por ejemplo JPEZ y PTZ que hay que mapear bastantes puntos más en este caso son dos barra cuatro puntos digamos esto con cada uno de los PTZ que tengamos si tenemos cuatro PTZ hay que hacerlo con los cuatro y después cada zona de que nosotros definamos ahí también le vamos a poder decir esta zona la mira la mira tal PTZ tal domo si es uno y uno bueno no hay ningún problema con eso a ver si bueno acá está la parte de los anclajes como les decía viene para anclajes varios esto es de hoja de datos pero bueno viene para un caño viene para pared viene para techo viene con cierto ángulo para un caño costado para un caño vertical son muchos los anclajes que tiene así que bueno eso puede ser como les dije una ventaja y una desventaja las dos cosas Fabián no sé si hay consulta si querés trasladarme primero un comentario nosotros para contarles un integrador que trabaja con nosotros el año pasado trajo una serie de estos radares tanto los de 50 como los 20 metros y los instaló en una planta industrial donde tiene mucha área de cobertura alrededor y lo vinculó con 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 los PTZ con las cámaras PTZ el resultado fue muy bueno así que un poco para que tengan información de que esto está funcionando hay una experiencia y está funcionando muy bien en el país después también nosotros tenemos si pueden consultar en algún momento nuestra página web donde están los productos los tenemos lo estamos comercializando y también los soportes tenemos alguna no tenemos toda la variedad de soportes pero algunos están la consulta Diego hay varias es el tema de la altura de la instalación del radar hay una altura recomendable correcto la altura en realidad recomendada no es tan alto es entre 2.2 metros y 2.5 metros en el sentido de tener la zona lo que se llama la blind zone la zona ciega que sería cuanto más arriba nos vamos lo que sería la vertical la zona cero como se le llaman los PIR la vertical del equipo empieza a alejarse después se puede montar hasta denme un segundo que tengo justo el ojadato que atrás el ojadato no el manual de calibración acá estoy hasta 5 metros se puede montar hasta 5 metros no hay ningún problema para montarlo lo que pasa que hay que empezar a bajar el cabezal digamos hay que apuntar el cabezal para abajo pero la recomendada para tener la menor zona cero es 2.50 metros pero se puede ir para arriba hasta 5 metros y lo que vamos a hacer es bajar el as básicamente después otra consulta es si se puede alimentar con panel solar entiendo que al ser POE también se puede si también es 2.00 amper así que no había problema lo que pasa es que si tenían la conectividad contra el sistema de monitoreo central contra el IBMS entonces bueno pero pero bueno es posible pero pero se puede hacer un enlace de radio digo o sea también el propio panel solar o sea el panel solar puede alimentar un enlace de radio el PTC y y el equipo y ten en cuenta que igual el radar lo único que necesita es tener conectividad contra el PTZ no requiere del IBMS para mapearse una vez que se mapean se hablan entre ellos o sea el radar habla con el con el PTZ así que no requiere el servidor él solo va va a estar guardando después para poder recibir el video bueno puede poner un enlace una fibra lo que sea una consulta es ¿tiene un software independiente y se puede usar solamente el radar sin domo? un software independiente el radar sin el domo el software sí es el IBMS 4200 o el HIG Central no en todas sus versiones hay las versiones en realidad ahora ya en las últimas está integrado pero puede haber algunas versiones para atrás que no aparezcan claro hay que actualizarlo sí sí no está en todas las versiones no siempre en todas las versiones se metió el módulo de radar no necesita un PTZ puede ser por ejemplo que lo armemos para poner primero bueno como les dije una alarma tranquilamente una baliza simplemente si uno es un shelter en el medio de la nada que no queremos que nadie se acergue es un shelter de telefonía por ejemplo de celular suele estar custodiado por ser alarmas barreras infrarrojas tranquilamente puede tener un equipo de estos y no simplemente con que nos mande un evento o nos mande un video de una cámara fija por ejemplo o sea su mayor potencialidad es con un PTZ pero puede que nosotros usemos las salidas relé o el IBMS para generar un evento por ejemplo si hay intrusión en esta zona grabar X cámara ahí sí se puede hacer no hay problema no es obligación tener un PTZ digamos otra pregunta es si está integrado o es compatible con otros software de gestión tipo Milestone en Digifort creería que con Digifort sí no sé con Milestone pero sí ahí lo que se puede hacer es consultar a los fabricantes de esos software que son muy versátiles si está incluido en lo que es el device support digamos los dispositivos que soporta pero como les digo funciona muy de manera autónoma entre ellos entonces el resultado es el video en definitiva pero sí lo que serían las entradas los eventos y todo eso habría que consultar con los fabricantes de esos software yo no no me consta no tengo la información en este momento otra consulta es si hay que tener en cuenta el tema de la altura cuáles son los grados de cobertura verticales o sea si vos lo pones muy alto vos vas a orientar hacia abajo el radar con lo cual vas a reducir el entiendo que claro sí 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 es lo que les comentaba hoy te aparece la zona cero te aparece esta zona cero que estoy buscando si acá tengo justamente mínima distancia por ejemplo a 1.50 y 1.90 por ejemplo o sea si el radar está instalado a 1.50 un radar de 60 metros tenemos 1.90 desde 1.90 la distancia mínima digamos a la que vamos a empezar a medir es de 1.90 después se va a ir hasta los 60 metros ¿no? si nos vamos a 5 metros de altura estamos teniendo una zona ciega ahí abajo vertical del equipo de 7.60 por ejemplo hay más consultas una consulta más es para utilizarlo como dispositivo de alarma ¿se conecta con una central de alarma como un sensor estándar? sí 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 porque tiene cuatro relés de salida son relés de paso no son tipo MOSFET con lo cual digamos está independizado inclusive con respecto a la tierra y ese tipo de cosas es un contacto de una llave que te cierra una llave digamos la última consulta es la verdad no lo entiendo ¿serían los grados de azimut son 120 grados y los grados de elevación 120 son 10 20 y 30 grados los grados de horizontal digamos son 120 los verticales no los tengo a ver si tendría que dar un segundo a ver si encuentro velozmente pero 120 seguro no es vertical no para nada deben ser 11 o 12 grados no creo que sea más de eso pero a ver si encuentro 12 grados por ejemplo para el que tiene para el de 60 metros que es la hoja que tengo acá por ejemplo 12 grados vertical sería ¿no? está bien y una consulta más se dice rango de resolución en metros y cantidad de escaneos por minutos ¿tenés ese info? no en ese dato como tal no lo tengo porque no sé con qué refresco hace hace el tracking así que creería que mínimo es uno por segundo porque aparte más o menos es con la tasa de refresco que uno lo va a ver pero no tengo ese dato acá porque tengo la hoja de calibración y no tengo a ver si tengo la hoja y la resolución entiendo que es por metro o sea un metro de desplazamiento ya es medible por el por el doplo ok vamos con las dos últimas porque se nos está haciendo muy largo una es cada uno de los relés de los relés de salida se puede utilizar como una por una zona sí correcto sí sí y después hay indicaciones o precauciones específicas para cuando se utiliza más de un radar en un predio que no se solapen las porciones simplemente en ese caso que no se solapen las porciones sí se pueden poner de hecho se pueden armar la torta de 360 por ejemplo y no hay entre ellos o sea lo que es la frecuencia intermedia y demás que hay dentro del equipo no le trae problemas al radar pero sí sí se ven de frente por ejemplo dentro de lo que sería la potencia en la que tiene alcance 220 metros digamos bueno perfecto sigamos sí ya estamos en la bueno esto es un poco las áreas como un ejemplo muy bueno que haya un equipo ya funcionando acá acá en Argentina y una planta fabril porque justamente son los escenarios más utilizados como justo se ve acá en lo que son áreas abiertas en lugares de alto riesgo también donde las personas no deberían entrar bueno esto es un poco lo que ya les venía contando respecto a que lo vamos a poder vincular al IBMS 4200 lo podemos vincular por hardware con las zonas y lo podemos vincular a una cámara fija como lo podemos vincular a un PTZ también podemos ir a una a un NBR y dentro de ese NBR ahí vamos a poder llamar a preset en ese caso es conveniente conectarse directamente al domo y no al NBR pero bueno se puede hacer lo que pasa es que ahí va a tomar preset de todos modos si el domo es autotracking el autotracking va a permitir que solamente haberlo llamado llevado al preset donde estaba la persona o el auto que después pueda seguir va a poder seguir solo porque lo termina resolviendo el domo en definitivo pero lo mejor es tener conectividad directa entre radar y PTZ digamos bueno creo que estamos bueno esto es con con Higgs Central exactamente lo mismo contra NBR contra alarmas no tiene demasiado aporte bueno esto es poco más de lo mismo lo que sería la instalación de un radar ejemplo acá hipotético un radar y un PTZ para un playón de una de una planta favorita bueno y respecto a sistemas de emergencia bueno sepan que existen estaciones de emergencia de Higgs también hay implementadas con digamos todo lo que es la parte hardware a nivel nacional que eso lo pueden consultar con Security One ellos tienen disponibilidad y han tenido experiencia con este tipo de equipamientos y lo último que me queda son las barreras que era lo último que quería contar las barreras son de de alta performance digamos son barreras de Higgs y bueno al igual que lo hacen las barreras las barreras que son buenas que están bien diseñadas tienen más de un A esos A están modulados o sea lo que se llama puede tener una doble modulación o una modulación simple o sea si nosotros hiciéramos una barrera la más simple que uno diría sería bueno pongo un LED infrarrojo de un lado un fotodiodo del otro si dejo de ver el fotodiodo listo quiere decir que se metió un objeto en el medio en este caso no es tan digamos no es eficiente eso porque puede que la fuente de radiación venga de otro LED que estaba más atrás que la iluminación sea un tubo o sea que lo que esté viendo el fotodiodo es cosa menos el diodo bueno eso se resuelve poniendo una una onda pulsada en el transmisor o sea el LED ahora ya no es que está prendido sino que está pulsando y después si a ese pulso ya con ese pulso podemos decir bueno cuántas veces cuántos pulsos pido y entonces ahí reciendo el alarma así que eso ya permite ajustar sensibilidad y después si tenemos un pulso embebido adentro de otro pulso o sea una frecuencia modulada por dos pulsos ya podemos saber exclusivamente que viene de ese dispositivo y hacer un par de cosas más es la forma en la que funcionan estas barreras después podemos tener más de un AS o sea podemos específicamente un fotodiodo estar conectado a un diodo y no a otro y bueno por supuesto son IP65 y lo interesante acá que para los que conocen de barreras esto pasa con todas las barreras del mercado no con todas perdón es el el hecho de tener canales que nos permitan por ejemplo cuando tenemos a ver si encuentro acá el ejemplo el siguiente acá está el siguiente si nosotros tenemos barreras enfrentadas y tenemos la posibilidad supongamos que están en línea tenemos barreras de 100 metros o de 50 metros y queremos cubrir 100 ponemos dos barreras de 50 ponemos transmisor receptor transmisor receptor corremos el riesgo de que el transmisor primero el receptor primero esté viendo también el transmisor de la última barrera que está atrás bueno para evitar eso o en lo que son perímetros donde hay curvas y ese tipo de cosas donde se están viendo por ahí un receptor está viendo más de una barrera de frente se pueden cambiar los canales nos permite cambiar esto tiene 4 canales con lo cual vamos a poder hacer las combinaciones y que cada transmisor vea su receptor porque en el mundo de las barreras el gran problema es ese que por ahí un receptor ve un transmisor que no es el de él y entonces uno se pone delante de la barrera que uno considera y no se dispara y es porque está sincronizado contra otra contra otra parte para eso existen los canales que son los que nos van a resolver ese problema bueno esto es todo lo que lo que pretendíamos contarles el día de hoy Fabián te dejo que lo cierres por mi parte muchas gracias muchas gracias en general perfecto la presentación muy clara una de las últimas consultas es si vamos a compartir la presentación o cualquier cosa a través de los ejecutivos de cuenta que tengan cada uno vamos a poder transmitir si lo piden a ellos y le vamos a compartir la presentación bueno muchas gracias a todos por su asistencia su tiempo y cualquier cosa que necesiten estamos disponibles como vuelvo a pasar el aviso comercial que estamos estamos operando el horario es de 10 a 5 de la tarde pero tienen los teléfonos los contactos de los ejecutivos cualquier cosa que necesiten estos equipos de radar como le decía nosotros tenemos algunos en stock y tenemos equipamiento de soporte también igual generalmente se piden por proyecto específico ok bueno muchas gracias Diego de nuevo muy clara y muy completa la presentación agradecemos tu tu soporte muchas gracias gracias gracias